Bariloche lo consiguió con este huevo de pascua gigante, el más grande del mundo. Una de las puntadas solidarias de tapitas para el Hospital Garrahan también lo logró. Al igual que Malargue, Mendoza, donde rompieron el récord con los 600 huchivos hechos a la llama. El barrio de Tolosa, en el partido de La Plata, también busca figurar en el Guinness, pero por la cantidad de comisarios que ocuparon esta seccional. 12 en 4 años. Uno se inscribe por correo electrónico e inesperadamente recibimos la respuesta por correo electrónico con un número de referencia acerca de nuestro récord, entre comillas. Lo cómico es que Guinness nos ha aceptado ese desafío y en 12 semanas tendremos una respuesta acerca de si es viable o no. Por hechos de corrupción, por incapacidad, por pedido de los vecinos o por decisiones políticas. Los 12 comisarios fueron desplazados. El tiempo pasó, los uniformados pasaron y la inseguridad creció. Hemos hecho listados de negocios que han cerrado por la inseguridad, listados de arrebatos. Desgraciadamente tenemos listados y estadísticas de muchísimas cosas.